buenas tardes buenas noches el país donde te encuentres te saluda con ramón esta oportunidad voy a mostrar cómo utilizar linkedin o linkedin dependiendo como tú lo menciones para poder crecer tus contactos para poder crecer a nivel profesional para poder crecer buscar si es que eres empleado quieres buscar un mejor empleo o si es que eres emprendedor necesitas buscar clientes o influencer para vender tus servicios o productos básicamente es para saber optimizar el provecho de esta red listo entonces ingresas a tu linkedin de pronto puedes ir parando o no el vídeo dependiendo cómo se te ocurra yo te recomiendo que hagas eso yo tengo que agradecer a guillermo quien aprendí mucho de él y estoy actualizando y últimamente me está funcionando y no quise dejar pasar esta oportunidad para que de alguna forma tú puedas tener clarísimo los pasos que necesitamos seguir listo entonces tienes que tener una foto una foto adecuada una foto que sea amigable ya lo vamos a ver más adelante el título en este caso tu nombre tiene que ser tal cual tú tú te llamas el título de tú o el concepto del título de tu link ok a qué te dedicas listo cada vez que tú quieras ir a tu personal tienes que ponerle donde dice yo ver mi perfil y ahí vas a regresar a tu fin vamos a ver más adelante acerca de destacados pero ahora lo que vamos a hacer es que tienes que tomar nota o captura una foto de cómo estás actualmente tu panel esto es sólo para ti por ejemplo en mi caso tengo como te digo la última semana recién me puse a trabajar la no la había trabajado hace mucho tiempo acá puedes ver quiénes han visto tu perfil se ve los últimos 90 días porque los últimos 90 días quienes han visto y si tienes una cuenta free vas a ver únicamente las cinco primeras personas para porque yo todavía no pago el premium si estuve en un momento porque no necesitas tener un ferrari si recién estás aprendiendo a manejar un auto convencional vamos paso a paso ok entonces ya sabes ver quiénes han estado viendo mira cómo está subiendo tu interacción semana a semana y eso es importantísimo nos vamos a ir a ver el otro panel que es las visualizaciones de publicación esto es muy importante tú aquí vas a figurar todos los artículos o todo lo que tú estás posteando listo todas las personas todos los post vale la redundancia yo uso vídeos no ponte un canal en juan ramón pro los vídeos y pongo simplemente el enlace y acá puedo ver de alguna forma las visualizaciones no por ejemplo ésta tiene 38 visualizaciones y si le pico ahí me va a figurar quiénes han visto esta visualización siete personas en el cargo de comercial expertos en atención al cliente fueron todos los fundadores los compradores o experto inmobiliaria de dónde han visto las personas de eeuu de barcelona de pamplona entonces nos entregan mucho muchas estadísticas para saber un poquito cuál es el perfil que están viendo tu contenido ok eso es muy muy importante ahora nos vamos a ir a la parte de vámonos a yo nuevamente mi perfil listo listo entonces nos vamos a la segunda métrica que es apariciones en búsqueda que es apariciones en búsqueda es algo muy importante aparición esto es muy muy importante ok esto quiere decir que cuando alguien buscó en la última semana un perfil x2 apareciste entonces de pronto tú le pones no sé pues acá va viendo las empresas más relevantes en las que tú apareciste ok veces tómale un pantallazo es importantísimo para que veas cómo estás actualmente acá también te van a decir a qué se dedican las personas que te buscan para ver si tú vas a utilizar en tu estrategia si estás ajustado o no y saber si estás con los clientes ideales o el target apropiado para que tú puedas trabajar no y finalmente si ya tienes un buen número de búsquedas te van a aparecer acá las palabras claves en mi caso aún no está porque recién estoy comenzando a utilizar ok si tú ya tienes mucho tiempo fíjate las palabras claves que te van a dar obviamente si son bajas como en mi caso todavía no aparece pero lo repito y lo insisto esto es muy importante para poder seguir trabajando la cuenta esto es como que recién estás creando tu bebé si obviamente si es que por eso me animé a hacer esta grabación porque entiendo que muchas personas al igual que yo arrancando y dándole la importancia ahora vamos a ir nos vamos al famoso social selling index te vas a google y escribes social selling index picas aquí ok picas aquí y donde te muerto con el mouse aquí jordisco free tienes que darle clic para eso necesitas tener tu cuenta abierta ok y acá te va a dar un número en este momento yo estoy en 57 sobre 100 porque está en 20 sobre 100 imagínate necesitamos que le tomes una foto para que puedas ver cómo estás arrancando hoy y esta evolución para que vayas viendo la evolución ok tiene cuatro variables uno establece tu marca profesional que quiere decir que tengas el perfil completo que interactúes que respondas los mensajes que estés muy presente ok fíjate o sea constantemente en comunicación con tu comunidad pues encuentra las personas adecuadas aquí yo te voy a enseñar cómo encontrar a las personas adecuadas interactúa ofreciendo información ok y crear relaciones estoy en 2913 cada vez que vas ingresando más en LinkedIn esto es un indicador que mide qué tal confiable eres para la red ok ok entonces aquí te van a aparecer personas de tu sector listo en qué porcentaje tú estás acá significa que yo estoy en el 4% el 8% es el más alto y estoy en el 4% acá quiere decir en que cuanto más bajo es mejor o sea tienes que estar en 2 en 3 en 1 entonces hay que trabajar cuanto más bajo es mejor listo te dejo ahí para que puedas ver un poquito las fotos y todo el tema ok así que tienes que ir mirando siempre listo nos vamos entonces a configurar el perfil ajustes y privacidad listo ok 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 acá vas a poder ver quién puede ver tus nombres tu empresa, tu visibilidad ok 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 entonces acá tú tienes todo realmente lo que tú necesitas poner ok ok entonces acá tú tienes la actividad que tienes que poner, la experiencia yo te recomiendo yo te recomiendo que tienes que tener todo en abierto ok a ver a ver, vámonos acá ajuste y privacidad como ven los demás tu perfil y la información entonces acá tú necesitas explicar bien editar tu perfil de público si la vas a cambiar quién puede ver tu dirección email es importante que vean ok quién puede ver tus contactos también es importante que lo vean otros perfiles vistos también para que puedas ver quiénes han visto tu perfil quiénes pueden ver tus apellidos representa tu empresa o intereses cómo ven los demás tu actividad en LinkedIn opciones entonces básicamente son sugerencias que tú tienes que ver qué tanto te va a ayudar ok menciones o etiquetas de otras personas esto es importantísimo dejarlo en sí hay personas que dicen que tienen el no entonces cuando lo van a etiquetar y le ponen arroba a Miguel Ángel no le va a aparecer absolutamente nada entonces va a poder perder esa oportunidad es importantísimo que lo dejes en sí cómo utilizar LinkedIn tus datos esto te sugiero que lo dejes por default ok en este caso sincroniza tus contactos gestión que te puedan encontrar el perfil por tu número telefónico porque yo lo tengo así porque realmente a mí me buscan y yo necesito ahora toda esta información tú la tienes que tener bien configurada para efectos de que cuando busques empleo las personas te van a poder buscar y te van a poder encontrar acá no te puedo dirigir realmente qué hacer porque va a depender mucho de lo que tú necesitas mostrar algunos datos sí o no ok preferencias de desplazamientos es para buscar desplazamiento qué tiempo vas a estar buscando empleo 30 minutos yo quiero estar a 20 minutos de mi casa entonces yo quiero estar cerca bueno dependiendo del tiempo no puedes bloquear y ocultar tus seguidores ok ahora en temas de cuenta es importante que le pongas direcciones de email tu número de teléfono si le quieres cambiar la contraseña es importante que la cambies con frecuencia eh donde has iniciado sesión dispositivos que recuerdan tu contraseña verificación dos pasos esta la puedes activar si quieres pero no se depende porque a veces solo te dependen con mensaje de textos como que vas a tener problemas para iniciar ¿no? el idioma del Indic aquí es donde seleccionas qué idioma quieres que esté el Indic ok, que esté en inglés o en español ten en cuenta que si tú lo pones en el idioma inglés hay personas que prefieren tener ambos entonces por default te lo vas a sacar en inglés te recomiendo que lo pongas en el idioma que te manejas ¿no? reproducir videos automáticamente mostrar las fotos del perfil preferencias del feed nombre y ubicación del sector esto lo puedes poner tú es optativo ¿no? y si tienes premium o si no tienes premium yo te recomiendo que todavía no lo hagas hasta que no tengas un manejo completo del Indy los socios recuerda que microsoft es el dueño del Indy los servicios que tienes permitidos configuración de twitter ok, acá también en Twitter también lo puedes linkear en caso tú lo uses ¿no? ahora si te das anuncios aquí tú vas a ver los anuncios que te aparecen y de esa manera vas a poder cuadrar de manera optativa y en comunicaciones son las notificaciones quienes pueden contactarte o si quieres puede invitarte a conectar hay algunas personas que lo tienen restringido ¿eh? de pronto tú puedes poner acá la gente que solamente tienes personas en tu red de contacto entonces de preferencia déjalo como todo el mundo ok, en lindy invitaciones las que tú quieras recibir a tu red mensajes para un grupo selecto de personas tipo de perfil abierto acá puedes poner si es que te quieren mandar personas en privado o públicas ¿no? dependiendo de quienes quieran mandar acuses de lectura acá tú puedes utilizar para dar sugerencias o respuestas ¿no? y aquí vas a poder activar las respuestas recomendadas en el mensaje ok entonces hasta aquí hemos visto el tema de medir los resultados y configurar tu perfil bueno, ahora vamos a ver cómo nos posicionamos tu perfil en lindy en google ¿ok? eso es el famoso egosorging a ver, vámonos a nuestra cuenta eso no es otra cosa que irnos a google ok y poner nuestro nombre a ver juan acuérdate que google y lindy son muy buenos amigos así es que google indexa el contenido que tienes en lindy ok, para poder indexarlo entonces si te das cuenta aquí aparece mi cuenta de lindy y obviamente aparecen ya tus nombres ¿no? en este caso yo estoy apareciendo como Juan Ramón Pro ok, y acá también está apareciendo las fotografías si vamos a ponernos acá en Pro que es mi marca comercial también es importante que tienes que figurar en los primeros lugares obviamente la dirección donde tú vives o en este caso en mi oficina y de esa manera vamos a estar posicionando ¿no? listo, vamos a pasar ahora a configurar la url de perfil bueno, nos vamos al yo del perfil ¿ok? nos vamos aquí donde dice editar url y perfil público y esto lo que ustedes ven acá, esto es lo que indexa google ok vamos a cerrar esta recuerda que en lindy tienes dos perfiles el perfil público que dice perfil público y el perfil privado que es este que está acá ok el perfil privado son las personas que lo ven las personas que están conectadas conmigo y los que no me buscan en google ok entonces es importante tener claro eso ahora tenemos que ser muy estratégicos para ver como vamos a posicionar nuestro nombre en buscadores por lo cual es importante que tú tengas en cuenta esto es tener el nombre recuerda y buscando que no existan homónimos porque imagínate si yo lo ponía solamente como Juan Ramón hay muchos Juan Ramón ¿no? o si eres Miguel Ángel Rivera y hay muchos Miguel Ángel Rivera entonces es importante que tú revises la url personalizada aquí tú necesitas tener tus nombres pero no le pongas números, letras, esas cosas raras quítalas como los quitas con el lapicito y tú tienes que ser muy estratégico y cómo vas a dejar tu nombre para ser indexado pones tu nombre completo y si gustas separar con las rayitas y recuerda que Google se toma como tres semanas para la indexación ok, es importante poner tu nombre, guión, tu segundo nombre, guión, tu apellido de esa manera tú le vas a ayudar al algoritmo ok, entonces a ver, te doy unos minutos para que puedas avanzar voy a ir pausando por ratitos para que también darte tiempo a que vayas a la velocidad que yo estoy para que vayas configurando listo, ok ahora, algo muy importante te voy a dar el tema de la foto te voy a entregar una herramienta que se llama SnapRP.co en la cual tú vas a tener que evaluar tu foto le das click aquí y esta herramienta te va a analizar la foto ok, importantísimo tienes que loguearte y una vez que te logueas listo, esta escaneando tu foto ok, es muy 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 importante que estés escaneando tu foto y de esa manera yo necesito mejorar la foto la puse una que de alguna forma podía acceder pero si necesitamos sí o sí mejorar le damos un tiempo la página de la herramienta es SNAPPRP.co ok, snap.com dependiendo de la velocidad del internet y todo pues va a depender mucho como como te estás moviendo, ok, vamos a dejar que siga analizando ya está, ya captó ya captó ok, y fíjense es importantísimo es muy muy importante de lo que tú estás de lo que te es vamos a ponerle un traductor ok listo listo, ok tiene que ser una foto actual tienes que tener una sonrisa auténtica ok, tiene que ser elegante no necesariamente interno, elegante por encima del torso mirándote de frente que el fondo no distraiga para nada ok, y acá te hace las evaluaciones mira, yo tengo 72 de 100 pero aquí me dice por ejemplo en la sonrisa no es mala sonrisa intenta mostrar más más dientes intenta ejercitar esos músculos faciales un poco más y obtener una sonrisa más amplia hay una forma de que tú puedes ir practicando día a día el tipo de sonrisa, ok y acá te explican paso por paso lo que realmente tú necesitas mejorar acá en este caso los tres he sido bueno acá estoy en el tema de el enfoque me salió bueno perfecto acá si me salió perfecto la idea es que todo nos salga perfecto los antecedentes están medio borrosos y así la edición entonces te explica de tal manera que tú necesitas tener una real foto de perfil lo ideal es de 70 hacia arriba espero que te sirva esta esta información ok listo vámonos entonces acá recuerda tenemos siete segundos para impresionar no tenemos más tiempo y este es el titular ok es muy importante el titular vas a poder trabajarlo aquí vas a ingresar acá y recuerda que este es el titular es muy importante que trabajas varias cosas muy 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 importante uno tener muy claro cuáles van a ser tus palabras claves las que tienen que ir alineadas a tu objetivo en que te quieres posicionar y acá lo vas a comenzar a trabajar ok entonces es muy muy importante como quieres posicionarte como las personas te van a tratar y de esa manera vas a avanzar y de esa manera vas a avanzar si gustas le puedes poner también agregar tu valor agregar tu propuesta de valor siempre utiliza unos corchetes para que puedas cerrar ok ahora si quieres ponerle más texto lo puedes hacer desde el iphone desde el móvil pero de acá desde la web desde la laptop no te lo van a dejar ok ahora vas a decir también tu puesto actual mostrar tu educación el país y la región es muy importante y aquí me parece algo muy muy importante que es el sector ok es muy importante es importante saber qué sector vas a poner porque recuérdate que el lindin es un buscador yo te voy a enseñar a que utilices el buscador ok es muy muy importante si pones otro sector puedes desaparecer en mucha búsqueda pero qué pasa si tú estás en en marketing y te buscan en derecho penal entonces es importante que tú necesitas tener bien rankeado eso bueno y abajo viene la parte que tú necesitas para que te sigan buscando no url email nombre wechat todo lo que tú necesites tener ok perfecto listo ahora nos vamos a cerca de listo es muy muy importante ver en la cerca de en la cerca de es es yo te recomiendo que utilices ee un work y donde puedas tú desarrollar todo lo que realmente tú tienes no cuentas como una historia que sea amigable y de orden cronón cronológico vas poniendo realmente lo que tú has en lo que tú eres bueno en que tú has avanzado en que de tal manera estás aportando que te vayan conociendo cómo estás mejorando día a día mejorando día a día si como tengo personas acá también que me vienen preguntando y siguiendo estoy en dos lados listo si lo estamos haciendo en vivo y estamos avanzando en parte por eso que me detengo un ratito ok entonces aquí vas a poner absolutamente todo lo que es tú lo trabajas en un work y después lo vas a pasar aquí listo es importante es muy muy presente no lo olvides porque es aquí donde te van a conocer listo ok siempre cada vez que muestra esto acerca de piensa en tu cliente ideal en tu prospecto ideal es importantísimo ok eso es acerca de también te vas la parte de tu educación tu experiencia es importantísimo que pongas el tiempo el logo obviamente pongas si es que tiene una url y así vas a poder tú poner la experiencia cronológica no si tienes más experiencia obviamente has ponido toda la experiencia de esa manera vas gestionando la educación la última y cómo vas avanzando de manera retrocediendo un poco el tiempo no siempre hay que poner la última licencias y certificaciones te las recomiendo porque realmente aquí tú puedes en lindín también tiene un learning en la que tú te vas a certificar y vas a poder de alguna forma tener más valor no aptitudes y validaciones es clave que acá puedas hacer aptitudes y validaciones y aquí vas a poder tú buscar a qué persona quieres en qué cuál es el espacio que te quieres mover no en mi caso yo pongo closer high ticket que salto closer de alto closer de ventas de alto valor estrategia mercadotecnia y desarrollo y le puedes poner un corchete para que se vaya en la parte de arriba ok le pones el corchete acá lo saqué y acá lo puedes volver a poner el corchete déjame buscarlo aquí está y lo va a poner en la parte de arriba ahora cuál quieres que vaya primero pones en los tres puntitos y los subes listo entonces tú vas a modificar realmente en la que tú quieres estar qué más acá álvaro me dio por ejemplo una validación y así vamos avanzando recomendaciones esto es importantísimo mínimo tienes que tener cinco recomendaciones y dar cinco recomendaciones yo hice el día de ayer tengo dos recomendaciones él es iba a mi ex gerente comercial cuando era empleado me dio la recomendación tuve la suerte de trabajar con juan ramón hace unos años y ya me dice lo que él siente por mí aleján marco alejandro también es el vicepresidente de blockchain también me da otra recomendación no entonces yo necesito mínimo tener cinco y realizadas yo he entregado acá por ejemplo álvaro miori a marco alejandro alfonso bastida mi mentor ok entonces esto es clave las recomendaciones esto entonces vamos a hacer un repaso rápido ya hemos hablado de la cerca de también la parte donde dice si ofrecen servicios es importantísimo qué tipo de servicios vas a ofrecer tienes que ser muy concreto acá tú puedes poner e la industria o el servicio en el que tú estás simplemente le pones añadir servicio y vas a poder obviamente poner los servicios que tú tienes y vas a poder segmentar listo vamos a descartar ok los destacados es importantísimo los destacados es donde tú te vas a ir a la parte de de tus posts vas a poder vas a poder tener la opción de destacar y cuando destacas acá van a estar los últimos los últimos posteos o publicaciones que has tenido ok lo último entonces simplemente las personas que te van a visitar van a ver los últimos destacados es importantísimo estoy arrancando con bueno con 300 en una semana la hora 570 seguidores y estamos creciendo de una manera orgánica algo que me gustó también es te digo que estoy haciendo este video en base al uso que le podrías dar es como realmente vas a poder tú conseguir prospectos si así lo quieres llamar prospectos, clientes es usar el buscador si acá tú le pones por ejemplo el nombre de no sé pues de una persona vamos a poner Alejandro a Alejandro ok ok yo voy a buscar a Alejandro espero que no me está vamos a poner a José Miguel José Miguel ok a José Miguel y si yo le quiero mandar una recomendación ok José Miguel es una persona es un actor es un amigo es una persona una autoridad en la industria de Perú entonces yo voy a poner más y le pongo solicitar recomendación ok entonces por default me va a salir qué relación tengo con él y yo le puedo poner que trabaje en el mismo grupo en su momento y coge el cargo en este caso soy con él hemos trabajado en tú 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 acá no me está jalando ehh voy a poner de otra persona a ver ok una persona que pueda yo encontrar aquí vamos a poner cristian 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 todavía no soy no sé si soy contacto ok déjame ver todavía no estoy aceptado por cristian por lo tanto me voy mejor para evitar me voy a mi red ok me voy a mis contactos listo y estando en mis contactos espérame que me está jugando una mala pasada de internet ok ok vamos a ver Andrés Andrés Quispe listo me lo voy a Andrés ok información en contacto acá puedo revisar todo entonces me voy a buscar acá Andrés Quispe ok Andrés Quispe listo este es un líder importante en Perú es emprendedor y le voy a poner así quiero mandar una solicitud quiero pedir una solicitud entonces le pondré relación en un equipo con él me desarrollé en el tema de la universidad ok le doy siguiente hola Andrés podría recomendarme pero no le mando así esto muy frío ok la idea es que estoy creciendo mi red de internet contact contactos y tu recomendación me ayudará mucho gracias y le envío listo él va a revisar y considerará si me devuelve la recomendación o no ahora pero como necesitamos ser mutuos yo le pongo reconocer ok le pongo mismo grupo universidad siguiente acá trabajamos en director de ventas de marketing con el estuve y le pongo siguiente y acá le pongo yo felicito a Andrés porque es un profesional en lo que hace gran persona y ser humano siempre siempre acción cuando siempre acción cuando es un clase para dejar con Andrés listo entonces tu pones genuinamente lo que gustes y pones enviar listo es así como estás haciendo las recomendaciones ok 5 mínimo te vuelves nuevamente al perfil entonces vamos a buscar ok acá yo quiero buscar no sé pues y comienzas a buscar a personas para que busque recomendaciones pero si quieres irte a grupos acá hay algo interesante por ejemplo yo le pongo ventas le pongo enter me va a jalar me va a traer los grupos importantes en este caso como yo estoy enfocado en el cierre de ventas me interesan los grupos de ventas me voy aquí donde hice más le pongo grupos y obviamente tengo ya grupos interesantes fíjate entonces le doy en gestión comercial veo que existe como 79 mil miembros y comienzo a ver de que consiste este grupo ok si realmente es el grupo que si me va a servir para yo prospectar influencer o clientes o lo que sea necesite pues le pediré la solicitud acá yo he pedido la solicitud pero aún no me acepta vamos a hacer otro ejemplo marketing digital acá tenemos grupos vamos acá a grupos hay empresas universidades lo que tú quieras buscar listo y fíjate en marketing digital tienes un millón trescientos y picos de personas es inmenso no? y también tenemos en inglés en español dependiendo entonces si yo quisiera que me unan a este grupo simplemente ingreso reviso de que trata y si es de mi interés le daré solicitud de admisión y necesito esperar a que las personas los administradores me acepten ok entonces regresamos a ver mi perfil que más podemos buscar podemos buscar eh vamos a seguir buscando con adrián adrián paca guala a ver le voy a poder eh nuevamente si quiero dar un reconocimiento si quiero guardarlo como pdf dejar incluso denunciar o bloquear o compartir entonces es muy importante eh también dar reconocimiento si es que a ti así se amerita no? entonces acá tú buscas un reconocimiento y simplemente le puedes poner lo que te inspire no? en este caso él me enseña mucho en el tema de OCR y le puedo poner así gracias sería nada sería igual sin ti mi gran mentor entonces de esa manera tú vas a poder ir eh construyendo y avanzando te he podido explicar lo poco que que puedo aportarte pero entiendo que a mí me está ayudando muchísimo en el tema de buscar eh perfiles buscar grupos no te recomiendo que todavía te vayas al tema de buscarte eh pasarte al premium porque es eso es necesita primero tener lo básico y ya teniendo lo básico es importante que tengas la palabra estelar cuando ya tengas estelar es porque estás por buen camino listo? espero te haya servido este corto de entrenamiento y seguimos aprendiendo ya estaré subiendo más vídeos con las con los nuevos aprendizajes que tengo ok se despide Juan Ramón te invito a mis redes sociales en youtube juanramonpro.com eh mi web perdón en juanramonpro en instagram juanramonpro en facebook y también en linkedin gracias chau chau chau